Hola, amigas y amigos, mi nombre es Sergio Tapay, y en esta oportunidad les vengo a presentar Colás entre colegas, y en esta ocasión van a interpretar un éxito del papá de la salsa, del señor Franky Luis, desnuda de mujer, espero que sea de su agrado y lo disfruten en la salsa. Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro, quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio. Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio, pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme. Desnúdate mujer, yo así te quiero ver, el arte que tú tienes, cuando haces el amor. Desnúdate mujer, estoy dispuesto a todo, estoy palidecido y un poco asustado. De ti, me engañaste, tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer, ajá, desnuda. Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro, yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué, con tu cara infantil, representaste mi papel de gran actriz. Si ya se acabó, la comedia terminó, yo te quite la máscara que tanto yo quería. Desnúdate mujer, desnúdate mujer, yo quiero ver también, el arte que tú tienes, cuando haces el amor. Desnúdate mujer, estoy dispuesto a todo, estoy palidecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo es extraño, eres otra mujer, desnuda. Desnúdate mujer, así te quiero ver, yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro. Desnúdate mujer, así te quiero ver. Quizás, quizás fue culpa mía, que no supe imponerme mamá. Desnúdate mujer, no supe, así te quiero ver, pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme. Desnúdate mujer, desnúdate, así te quiero ver. Desnúdate, desnúdate, desnúdate mujer, que yo te quiero ver. Desnúdate mujer, desnúdate, así te quiero ver. Cuando haces el amor, mi reina, me pones medio loco. Desnúdate mujer, río tonto, así te quiero ver. Que estoy, que estoy dispuesto a todo, palidecido y indeciso. Desnúdate mujer, así te quiero ver. Pero un poco asustado, me engaña tu cuerpo, me es extraño. Desnúdate mujer, desnúdate mujer, que yo y mis niños te queremos ver. Vaya felicidades a mi hermanito Paul Silva Román. Muy buen trabajo, te felicito. Y ahora un pedacito de tu hermanito Viti Ruiz. He pensado tantas veces en lo mismo, y quizás te parezca un egoísmo. Mas no puedo compartirte ya con nadie, ya no quiero ser tan solo tu amante. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor, que solamente quiero el tuyo. Que solo quiero tu pasión, tiemblo. Cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Eso es pa' ti de corazón, juju, juju.